y para todo, y para todo y para todo y eso me acabaron y para todo está viendo que el tiempo está encima salud, tiene mucho salud y vemos que viene así ¡Hola! ¡Un, dos, tres, go! Compañeros 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 Bebé Con la rosa Compañeros Compañeros Llévela, guanala, llávela, guanila ¡Oye, dale, cosita! ¿Vamos? ¡Oye, tripte! ¡Oye, dale, cosita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La última y nos vamos! Esperame accendוע ¡Se encontraron por el dés a este lado con Un teléfono ¡Haway! Un chavo de frayera blanca y un bebé De traje rojo, está en la portada El que le encontró quiere un cartón de chelas De este lado que se arregle con él Ahí está, le está devolviendo Pero quiere un cartón de chelas